Compañeros que me escuchan, la situación es crítica. Hacemos frente a un golpe de estado en que participan la mayoría de las fuerzas armadas. En esta hora, Asiaga, quiero recordarles algunas de mis palabras dichas el año 1971. Se las digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni de mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas porque será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. Yo tenía contabilizada esta posibilidad. No la ofrezco ni la facilito. El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo que el compañero presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí en la moneda, inclusive a costa de mi propia vida.